Prima, los reales Si sabes que yo, sabes que yo sé vivir Si tú no estás conmigo Doy gracias a Dios, gracias a Dios Todas desde a ti Y ponerte en mi camino Con los reales no se comparan Ya con la luz y la Jenny Y mírala como ella baila Donde cantamos se mueve Cuando cantamos se mueve Cuando cantamos se mueve Ya hace mucho tiempo que te quiero ver Con la manera de tu cuerpo te rende Tu pareja y tu madre te quieren contigo Porque llegamos con el amor con el teléfono Ya hace mucho tiempo que te quiero ver Con la manera de tu cuerpo te rende Y tu pareja y tu madre te quieren contigo Porque llegamos el amor con el teléfono Todo quiere, todo quiere, todo quiere, todo Yo quiero que me quieras Y siempre me tienes tu vera Cha 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 que te lo venga de atrás Que se va a ocupar medio Y no me giras de rato Real Y eres la rica que tinta a mí Que la llama de la Que te rende Que el mundo no le diga que tú No me quito No me quito Frente de mi que no tienes Tienes la llama de mi tono Yo tampoco me quito Yo sé que de otro eres la mujer Pero en su cama piensas en mi Solo yo te hago feliz, mujer. Y aún sí, que de otro eres la mujer. Ven en su cama, pienso sin mí. Solo yo te hago feliz, mujer. Tú me mira, yo te miro, tú me tocas, yo te toco. Tú me bailas, yo te bailo, me provoca, te provoca. No sé lo que tú quieres, pero a mí me vuelto a los pocos. Yo veo que tú bailaré, me soco. Tú me mira, yo te miro, tú me tocas, yo te toco. Tú me bailas, yo te bailo, me provoca, te provoca. Yo no sé lo que tú quieres, pero a mí me vuelto a los pocos. Yo veo que tú bailaré, me soco. Será que cambia el tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento, tranquilo, confiando en lo que creo, tu mente me llama, me llama y yo le contesto, tu mente descansa con el deseo, lo alimento, yo sé que estamos cerca de que pase, de eso, de una historia, de un recuerdo, lo encuentro. Y entonces no tengo más remedio que buscarte, llevarte pa' la cama y rodarte, conmigo quiero llevarte, uh, uh, y quiero demostrarte que soy un mundo muy sincero, que no es en la calle y van un león, pero no es que nada, 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 no es que nada. Eh oh, 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 eh hace mucho tiempo que quiero conocerte mira que van a hablar bien de ti yo estaré diciendo que yo quiero tenerte solita exclusiva pa' mi oye como sea siento que me cautivas cuando tú me miras toma esa manera tan sensual bá, 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 ba y la meta ruma que yo te canti por lo real está podiendo yo a ser que te voy a encantar yo a ser que te encanta bá, ba y la meta ruma que yo te canti por lo real está podiendo yo a ser que te voy a encantar ¡Suscríbete al canal!